Dos temas muy importantes en el Consejo de Seguridad. El primero de ellos fue la situación que vivió la concejal Kelly Ortiz Calao. Ella fue víctima en su propia casa de unos desconocidos en donde la amordazan a ella, a sus tres hijos, a su esposo y le hacen unas amenazas. ¿Cuándo fue eso, señor? Eso fue el día sábado en horas de la mañana. Ya las autoridades están investigando todo el tema, se están apoyando en los circuitos cerrados de televisión para esclarecer estos hechos. Las autoridades policiales y la alcaldía de Barranca Bermeja automáticamente activan esa ruta de atención para este tipo de casos y le ha pedido a la Unidad Nacional de Protección que le haga una reevaluación de estudio de seguridad a la concejal Kelly Ortiz para poderle garantizar de que no le ocurra nada ni a ella ni a su familia. Segundo tema, el tema que se está llevando a cabo en estos momentos, la protesta en el sector de la Lizama. Es una protesta de toda la población ribereña, ahí a Puente Sogamoso. Están reclamando unas actas de compromisos que se hicieron hace un año y que lamentablemente no se ha dado cumplimiento en su totalidad. La gobernación y la ANI están pendientes por terminar un trayecto de la vía. Son 7.9 kilómetros en donde en septiembre del 2022, luego de también un cese de actividades, se habían comprometido a realizar unos trabajos y que lamentablemente no se ha cumplido. En estos momentos estamos esperando una mesa técnica entre la ANI y la gobernación. Nosotros vamos a estar ahí como garantes, como acompañantes. Ecopetrol también está muy pendiente del tema con el propósito de buscarle una solución definitiva y que todo vuelva a su normalidad. Esos fueron los dos temas tratados en el Consejo de Seguridad.